¿Es justa la sanción de 12 partidos para el árbitro Fernando Hernández por haber dado un rodillazo a un futbolista del León? ¿Hasta dónde deben aguantar los árbitros? Insultos, recordatorios familiares, vejaciones. Es obvio que los silbantes llevan todas las de perder. No quedan bien con nadie y cuando se equivocan, la espada de Damocles cae sobre ellos de manera brutal. Aunque, justo es decirlo, son ellos los que deben mantener la calma en situaciones de extrema tensión durante un partido de fútbol. El juez está para impartir justicia y no para mezclarse en peleas callejeras. Así les fue también a los técnicos Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, a quienes la disciplinaria castigó con dos partidos. A todo esto, ¿quién le hará más falta a su equipo en el banquillo? Cabe destacar que las Águilas de Cecilio y Braylovski tienen un cierre de torneo bravísimo en el que podrían dejar escapar la gran oportunidad de meterse entre los cuatro primeros. Ya comienza Punto Final. Duro golpe económico para el árbitro Fernando Hernández. Tras ser sancionado 12 partidos sin poder pitar en Liga MX, Fernández se privará de cobrar poco más de 26 mil dólares mientras cumple su sanción. El pago por un partido de Liga MX a un árbitro con gafete FIFA ronda los 46 mil pesos, poco más de 2 mil 420 dólares, luego del incidente que protagonizó el curro en el segundo tiempo del juego entre América y el Club León. En total, el monto que dejará de percibir de acuerdo a esta sanción será de 540 mil pesos. El árbitro central con gafete FIFA, Fernando Hernández, pitó 20 partidos en lo que va de la temporada, 3 en la apertura y 7 en el clausura 2023. La temporada pasada pitó 27 partidos y fue en la campaña 2020-21 cuando más designación estuvo en Liga MX con 36. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Qué placer saludarles, 12 partidos Beto Valdés le echaron al árbitro Hernández después de darle un rodillazo a un futbolista de El León. Pero, ahora te saludo porque presentamos los temas que tenemos para el día de hoy. Más adelante, aquí en el punto final, vamos a hablar del Estados Unidos contra México, el amistoso del Turco Mohamed, que ya entrenó con los Pumas de la UNAM, Atlas y León en la Conca Champions y los Tigres van a visitar al Motagua en Honduras. Ahora sí te saludo. Me dejaste con la mano así. Padre del análisis turístico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Betito? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, bien, todo bien, bien, en orden. Bueno, muerto de risa, porque antes de entrar al aire, es un fenómeno el ruso Dailovsky. Deberían de hacer un podcast ustedes dos. El ruso, Cecilio y qué gusto, Juanjo. Mira nada más que peste, tenemos el día de hoy, hermano, ¿eh? Y estamos muy bien vestidos. Es un placer porque... Pero con ese podcast, Cecilio, con ese podcast tendría que aparecer constantemente el pip, 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 porque ustedes son muy groseros, yo no sé por qué. ¿Cómo estás, Cecilio? Ah. Sex symbol de la obra. Señor, señor educación. Sí. Yo hablo muy bien. Es impecable. Oye, yo no digo groserías. No, claro que no, está loco. ¿Me has escuchado? ¿Es una mala palabra? ¿Cómo estás, Cecilio? Juanjo, te mando un abrazo, un abrazo a Beto. A ti también, Jorge, un abrazo, un saludo enorme al ruso. De verdad, para mí es un placer y una risa estar en este programa. Un lujo, una risa. Es un lujo, es un lujo. Sí lo es porque está el gran Daniel Alberto, el ruso Gailovsky, ícono del americanismo. ¿Cómo estás, Rusito? Bien, bien. Jorgito, un saludo, un saludo en especial para mi amigo Ceci. Bueno, somos futbolistas, ustedes entenderán. Muchos no terminamos ni la primaria y a veces, viste, nos vamos de boca. Pero lo hacemos en los cortes, lo hacemos previo al programa, no durante. Porque si no, sí, nos meten una patada y saben dónde nos mandan, ¿no? Pero bueno, aquí andamos, aquí andamos. Para divertirnos, para hablar de fútbol y para saludar a Juanjo. Qué tarde que es en Buenos Aires, por Dios. Mi querido Juanjo Euscalia, qué gusto, hermano. Qué milagro. ¿Cómo estás, Juanjo? Una de la mañana, cuatro minutos. Para que no se humildan, invíteme más seguido y yo voy a estar acá. Amo estar aquí en punto final. Ruso, te devuelvo, mirá. Esta te la dejó Messi, te la dejó por acá. Pasó Messi y vos decís que los títulos solamente valen los que gana Maradona. Mirá, pasó Leo y te dejó esta copita para acá para vos. Cuando quiera. Empezamos, empezamos lindo. Esto no estaba en el ronda, pero si me permiten, si me lo permiten mis compañeros. Solamente, solamente, mandando un saludo a Juanjo, decirle que sigo siendo argentino, que quería que gane la copa. Qué bueno que se ganó la copa, pero vos no me podés negar, porque esto lo sé, a ciencia cierta. Estuvo mi hijo allá, que Messi recibió el pasaporte argentino después del primer partido. Entonces, ahí me puse contento. Cuando le dieron el pasaporte argentino, dije ya, este muchacho se convirtió, viene maravillosamente bien, actuó como actúan los futbolistas argentinos y ya pasó a ser nuestro, por supuesto. Un año y medio antes había ganado una copita más o menos en el Maracaná, en el patio de su casa. Pero bueno, no importa. No, ahí, ahí. Pero tranqui. Ahí, 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 ahí. Venga, producer, debido a la sanción de dos partidos, ¿a qué equipo le afectará más la ausencia de su técnico en la banca? ¿A la América o al León? Solo hay de dos sopas, dos partidos para cada uno de estos personajes. Hoy el Arcamón dirigió, la Conca Champions, porque ahí no está, no está suspendido, pero, a ver, es una buena pregunta esa. ¿Le va a afectar a la América el hecho de no tener a Fernando Ortiz? Le vienen partidos bravísimos, ¿eh? Al equipo de la América y puede quedarse, vamos, no se va a quedar fuera de la liguilla, pero puede quedarse fuera de los cuatro primeros. Y que el siguiente partido es un parámetro importantísimo para la América, así como para la América, también para Monterrey, me parece a mí. Digo, ahí se va a medir, ¿no? ¿Dónde está parado Monterrey? ¿Qué es Monterrey hoy, líder absoluto de este torneo? Varios escalones por encima de los demás, me parece a mí. Y, bueno, tendrá que venir a la Azteca y demostrar eso contra un equipo que viene de menos a más. Después del Clásico, me parece que América encontró una estabilidad principalmente en el sector defensivo, en lo que es la zona defensiva y la mitad de la cancha y creo que va a ser un muy buen partido. Y del otro lado, digo, León es León. Digo, ¿no? Digo, al final del día viene el Azteca, se para, ¿no? Enfrente a la América le empata 2-2, de atrás además, ¿no? Pero es un equipo que tiene gente en la cancha y afuera de la cancha que le da al equipo de León mucha solvencia. Y hablando del tema del árbitro, me voy a extender tantito, Jorge. 12 partidos. 12 juegos. Sí, sí, llevaste el programa. Pero para, para, para. No hay problema, tenía 50 minutos, dale. No, quería decirte que además de los 12 partidos, yo, entre broma y en serio, debían de haberlo expulsado del juego, ¿eh? Digo, ayer hablamos con, con, ¿no? Sí, lo que pasa es que no está tipificado. No está tipificado. No está tipificado, entonces. Deberían de haberlo expulsado, ¿eh? Tendría que regalarlo. Pero si lo pueden cambiar. Por el amor de Dios. Si lo pueden cambiar. Hay un cuarto árbitro y si lo pueden cambiar, si viene la instrucción. Mira, expresamente a tu pregunta o a la encuesta, yo creo que el Arcamón le puede hacer más falta a León. A León. Por lo que transmite desde la banca, ¿no? Que de repente ese contagio viene desde fuera. Más mesurado, Ortiz. Me parece que el Arcamón maneja muy bien los tiempos del partido, maneja bien al plantel, maneja bien al árbitro, maneja bien al rival, hace que te enganches, que te enojes, que te pelees. Y todo esto es parte del juego, como bien dijeron tanto Ortiz como el Arcamón. Y del otro lado me parece un equipo más mecanizado, ¿no? Ya más automatizado. Un equipo que me gusta lo que siempre dice Cecilio, más familiar. Entonces, yo creo que en cuanto a quién le puede doler más que no esté en la banca, para mí me parece que el Arcamón a León. Ruso, buena pregunta. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Tú? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿La señora? ¿Bien? Todo bien, todo maravilloso. Qué bueno. ¿La familia? ¿Bien? ¿Los chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Ya en la universidad, ¿no? ¿Qué pasa, Ruso? Yo soy de la idea, te digo, yo soy de la idea que una vez que empieza el partido, el técnico no juega mucho desde ahí afuera. Sí, por supuesto, con el tema de los cambios o de visualizar. Pero si nosotros en esta época necesitamos motivación para el futbolista, que lo vean porque está gritando, porque está incentivando, porque te marca algo. Me parece que estamos mal. Hoy se está tan profesionalizado todo esto. Se les pasan tantos datos a los futbolistas durante los entramientos y previo al partido, que me parece que es una locura estar pensando de que si no está el técnico ahí, entonces bajan o merman su rendimiento. No, me parece que cada uno hace lo suyo, cada uno con su personalidad podrá llegar a influenciar en algo, pero hasta hoy dicen que no se pueden meter en el vestidor porque están expulsados en el entretiempo y los vemos que bajan desde el palco. ¿Y a dónde van? ¿Siempre van al baño? No, viste, medio raro, medio raro, pero bueno, no, no, no me parece que debería influenciar para nada. Decía la Volpe, Juanjo, que el técnico es solamente un 20, 25% del funcionamiento de un equipo de fútbol. El resto es todo de los futbolistas. El resto es de los jugadores. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que decía recién el ruso y les iba a preguntar, porque se podría dramatizar si la sanción para el Arcamón y para el Tan Ortiz fuera que no pueden entrenar durante dos semanas a sus jugadores. Entonces, bueno, ya si no pueden tener contacto en la semana es más grave. Ahora, River ha ganado una final de Copa Libertadores contra Boca con Gallardo sin poder estar en el campo de juego y la ganó igual. Digo, el trabajo de entrenadores en la semana, después el resto y para hacer los cambios, él está mirando el partido, le dará indicaciones a sus asistentes. A mí no me parece grave que el entrenador no esté de manera excepcional al lado de sus jugadores. Por lo tanto, me parece que no habrá demasiada incidencia ni en León ni tampoco en la saga. Ya, a ver, entonces, ¿para qué tanto humo cuando se va el técnico a la tribuna y piden un radio y están comunicándose y hablan y lo buscan? ¿Por qué hay mucho humo? Entonces, ¿por qué tanto humo ese? A ver, platíquenme. ¿Por humo? ¿No viste cuando bajaban con un iPad y movían ahí en el app de edad? Para aprender el iPad te cuesta un trabajo, bárbaro. Imagínate, ¿no? A la gente normal sí, es sencillo. Betito, yo no sé si es tanto humo el hecho de que esté comunicado. Me refiero a que el auxiliar de campo que trabajó junto con el técnico durante las semanas puede ver algunas cosas, pero el que tiene el don de mando es el técnico. Y es como que tenés que pedir autorización o que el técnico tiene que mandar. Entonces, posiblemente con 10 o 15 segundos de retraso se comunica vía cualquier aparato que tengan entre ellos para decirle, mira, me parece que tienen que sacar al 10 y poner al 18, poner al 25 en lugar del 32, decirle a este que en vez de jugar con línea de 3, cambiamos a jugar con línea de 4 o pasamos a jugar con 2 delanteros. Esas son las cosas, son las necesidades. No creo, Beto, que tenga que ver con un vender humo, más que nada, sino que con un tema de responsabilidad y como hay un cuerpo técnico y siempre hay alguien que comanda el barco, tiene que decidir eso. Se puso corporativo el ruso, se puso corporativo porque él era entrenador, entonces se puso corporativo para defender a Grecia. No, pero Juanjo es real, es real. Cuando te toca estar arriba, muy pocos técnicos delegan en su cuerpo técnico cuando no está o está expulsado y está arriba para que ellos decidan. Y muy pocos cuerpos técnicos quieren tomar esa responsabilidad sin que el técnico le diga está bien. A mí me tocó ser auxiliar dos años y dentro de esos dos años el técnico siempre mandó, ¿no? Y a veces, por ejemplo, caso mío, me pasó y me da risa porque esto me da risa, en algún momento termina el primer tiempo, expulsan a un jugador de nosotros, nosotros estamos jugando con nueve hombres, entramos, no, y ahí hablamos entre nosotros, cuerpo técnico, ¿cómo salimos? No, no, cuatro, cuatro, uno. Y yo me subo porque ese día me tocó a mí arriba, ¿no? Y cuando veo, arranca el segundo tiempo, estamos jugando con línea de cinco. Entonces digo, no sé si lo cambió en el trayecto del vestuario y las escaleras y eso, ahí cambió todo, ¿me entendés? Entonces, perdimos dos a uno, ¿sí me entendés? Entonces, como que ese tipo... Sí, 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 es como el técnico ese que no me acuerdo el nombre, que en la cancha, que en la cancha le decía, se hacía así, como que vayan para adelante, le decía, vayan todos para atrás, ¿eh? Le decía, para atrás, para atrás, y la gente en la tribuna pensaba que lo mandaba para adelante. Había un tal Pedro Marcheta en el fútbol argentino, ruso, que hacía así. Pedro Marcheta le decía, con una mano va a estar para adelante y con la de abajo, la que no veía. La gente le decía, vayan para atrás, vayan para atrás. ¡Qué maravilloso! ¿No decía Hugo que Ben Hacker ponía la alineación y ellos se juntaban y cambiaban completamente el parado del equipo? Imagínate. Pues pasa, ¿no? Puede ser. Entonces, si este... Mándan los jugadores. ¡Claro! Imagínate en el día, mandan los jugadores. Aparte el trabajo. Ya estamos grandes, ya estamos más del otro lado que de este. Y esto que acaba de decir, porque a veces nosotros, habiendo estado en la cancha, desmentimos las cosas que dicen los periodistas. Y ustedes averiguan y saben ciertas cosas porque alguien se las contó. Y es real. Me ha tocado estar en una cancha, me ha tocado salir a la cancha. En que el técnico dijo, muchachos, así formamos. Y en la cancha dijimos, mira, mejor vos andá por allá, yo voy por acá. Arranquemos de esta manera. Y pasa, pasa. Claro que pasa. En la cancha sabemos que esto pasa. Esa que contó el Juanjo, no me acuerdo del técnico paraguayo que ya murió, que estuvo en Veracruz. Y hacía lo mismo. Hacía así. Gritaba, gritaba afuera y después les decía, la de atrás es la que cuenta, la de atrás es la que cuenta, les decía. Salimos por acá. La de atrás es la que cuenta. La de atrás es la que cuenta. ¿Era paraguayo uruguayo? Sí, paraguayo. Murió en el estadio justamente en Veracruz. ¿El maño? ¿El maño Ruiz era uruguayo? El maño uruguayo. El maño Ruiz hacía así, 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 así el maño Ruiz. ¿Se murió? Ah, ahí va el maño Ruiz. Sí, claro, claro. Uruguayo, uruguayo. Le echaron dos partidos también al joven Lucas Romero. Aquí estamos revisando, fue una jornada. Y alguien me explique por qué lo suspendieron dos partidos. Ahora lo explicamos, Juanjo, en lo referente al jugador de León, Lucas Romero, se le sanciona con dos partidos de suspensión por contravenir los principios de la deportividad y fair play a través de acciones hacia los oficiales de partido, como lo estipuló el artículo 18, inciso B del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol y sanción de 12 partidos para Fernando Hernández, que escuchábamos va a dejar de ganar algo así como 26 mil dólares. Que era lo que yo te comentaba antes, antes de que empezara el programa, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo. Al drama que hace. Claro, no es un caso menor, ¿no? Ahora, digo, pero igual, Beto, igual. No, no, está bien. Está bien, está bien. Sí, pero a ver, pero a ver, pero ¿por qué no se regresan antes cuando lo jala? Lucas Romero jala al árbitro, lo pechea, le pone la cara a Sentine. Ahí le sacas la roja, a ver, ahí está el detalle, ahí está el detalle de las acciones porque no la expulsa. Y de la personalidad, le sacas la roja a él, le sacas la roja y le sacas amarilla, tres o cuatro que se acercan, a ver quién se te acerca después. Claro, claro, claro. Me entiendes, es que dejas crecer el asunto, se hace una bola de nieve y cuando te das cuenta ya se te fue el partido de las manos y termina siendo suspendido a 12 partidos, ¿no? Aquí estamos viendo las sanciones. Sí, dos partidos a Ortiz, dos a Larcamón, Lucas Romero, dos partidos y 12 le echaron al árbitro. Ok, ahora, pregunto yo, ¿por qué expulsas a Lucas Romero? ¿Por qué le das a... no lo expulsaron? No lo expulsaron. Siguió jugando. No. ¿Por qué tiene dos partidos de suspensión? Porque... Por la investigación. No, porque el árbitro agarró y puso en el sumario. No, 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 en la cédula no pone muchas cosas, también por eso dicen, caray, ¿por qué no pusiste todo lo que pasó? Eso es real. Bueno, y al Tuca, al Tuca también le tocó multas, es que escuchamos a este folclórico y colorido personaje del fútbol mexicano. Ah, bueno, imagínese a qué punto estamos llegando. No, a ver, sé que traigan pistola entonces para el próximo partido. Sí, te la paso. Estamos al aire. Ah, ¿sí? Sí. Dile que... No, te estaba diciendo del tema, ¿no? A ver, te estaba diciendo. El clásico que le estaba yo diciendo al ruso hace un rato, que vi el domingo, que te comenté que gana Peñarol 2 a 0. Termina... Termina el partido, hay lío, ¿no? Hay trompada y empujón, ¿eh? Hay tres jugadores de Nacional que van a... A intentar agredir a la ruta. No, no, no. Que los citaron a la justicia, ¿eh? Ah, claro. Citados a la justicia, tres jugadores de Nacional. Debería de pasar esto acá, ¿eh? Ahora, Jorge. Sí. Jorge, agrego algo. El informe de la sanción disciplinaria dice que a Lucas Romero se lo sanciona por atentar contra la deportividad y el fair play. Es decir, porque él fue a protestarle al árbitro de manera enérgica y el único... Al igual que todos sus compañeros. Porque yo no lo vi solamente a Lucas Romero rodeando a Fernando. Hay un borbollón. Lo vi a Lucas Romero y a otros cuatro, cinco, seis, siete jugadores de León. ¿Cuál es la diferencia entre Lucas Romero y el resto de los jugadores de León que estaban rodeando al árbitro? Que Lucas Romero recibió la agresión. Digo, entonces, si lo vas a sancionar a Lucas Romero, para mí mal sancionado, tenés que sancionar a todos los otros que estaban alrededor del árbitro. Me parece inexplicable la sanción, ¿eh? De verdad. Con respecto a Lucas Romero, inexplicable. Y el que sí, me parece que lo tiene muy bien merecido, es el árbitro. O sea, tú tienes que guardar la calma en todo momento en situaciones de extrema tensión, como en este partido que está muy caliente, ¿no? En pujones por todos lados, los técnicos peleándose. Y el que debió mantener la calma es el árbitro. La cordura. O sea, el juez, como decía yo, está para impartir justicia, no para meterse en estas reyertas callejeras. Pero yo también comentaba ayer o anteayer que estábamos hablando del tema de los árbitros. Hoy todos los árbitros, en vez de prepararse y arbitrar mejor, se meten al gimnasio y le dan a los fierro como loco, ¿eh? ¿Sí me entiendes? Digo, ¿es verdad o no, Rousseau? ¿O estoy equivocado? Y luego, además de eso, además de eso, mucha gente que está detrás de un micrófono, los felicita como si fuera una maravilla que los tipos tuvieran fuerte como un toro. No es así, es capacidad para que tú puedas llevar un partido. Claro. Nada más. ¿Por qué tienes que estar fuerte para llevar un partido? ¿Es competencia de qué? ¿O qué? ¿Es psicoculturismo? ¿O qué es? Sí, de acuerdo. Ahora, Rousseau, son muchos. O sea, a los árbitros les mientan la madre, les dicen de todo, los regañan, les manotean. Hay futbolistas que son sumamente incómodos como Guignac, por poner un solo ejemplo. Y, bueno, de repente, pues pierden la calma y pierden la cabeza como este muchacho Hernández. Pero, a ver, Rousseau, ¿en qué momento se pierde un árbitro de fútbol? ¿En qué momento pierde los papeles y se anima incluso a meterle un rodillazo a un futbolista? ¿Qué tanto le tuvieron que haber dicho? No, yo no creo que le hayan dicho más cosas de las que se dicen en un partido cuando hay ese tipo de agresiones o insultos o falta de respeto. Lo que digo es que hay que tomar en cuenta las cosas como siempre son, ¿no? Al árbitro se le cree todo, el árbitro pasa un reporte y el futbolista nunca es defendido ni es creído lo que vaya a decir. Me ha tocado, lo he vivido como futbolista y lo he vivido de afuera, siendo técnico, viendo que el árbitro también te insulta y terminan echando al futbolista. Yo lo que digo es que a veces los árbitros se pasan de la raya. Los límites no los saben poner, no son enérgicos. Daba el ejemplo de Bonifacio Núñez que de repente te insultaba, vos lo insultaba y te decía en un momento, bueno, listo, ya. Acabaste, yo acabé, se acabó el temaná, empiezo a dirigir yo. Amarilla para vos y te calmás. Y el tipo se hacía respetar, pero también te dejaba porque él se podía llegar a pasar contigo en la forma, en las cosas que decía y te permitía que vos las digas también. Acá me parece que nos estamos cubriendo o estamos tapando las cosas que en realidad vivimos semana a semana. Nos pasamos criticando sin saber demasiado reglamento a los árbitros porque vemos que cometen errores constantes todas las semanas. Y ahora lo vamos a defender. Yo no tengo nada en contra del señor Hernández, pero este mismo señor Hernández, por el reglamento, en el Parlamento del Estado se suspendió a Aguilar durante un año, al paraguayo, se suspendió a Triberio durante varias semanas y ahora cambió el reglamento, nos decía Brillo ayer, y ahora son 12 fechas. Me parece que la sanción es enérgica y como debe ser. Él no puede por ningún motivo perder la cabeza. Él es el tipo que manda dentro de la cancha y el que tiene que sancionar. Perdón que me extienda, pero es muy simple y no me quiero calentar. Me parece que ahora lo estamos defendiendo como si él fuera la víctima de esto que sucedió. Y no es así. Había 16 jugadores rodeándolo que en realidad quieren suspenderlo como lo suspendieron al jugador de León, que suspendan a los otros 16. Había 8 de la América y 8 de León. Todos, todos estaban presionando. Y al único que suspenden es a él porque estuvo en el incidente. Me parece una falta de respeto total de la disciplinaria. De acuerdo, tenemos que poner una pausa cuando vemos otra vez. Hablé demasiado, sí entiendo. Debido a la sanción de otro tipo. Es que en casa no me dejan. A este equipo le afectará más la ausencia de su técnico en la banca. La gente cree que a la América, 58%. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar para hablar de Cuauhtémoc Blanco que hoy se aventura muy buena. Se aventura muy buena. Ya volvemos. ¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en varios equipos, y eso yo no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Chavite ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Y pues pregúntale, yo califique a la selección en dos mundiales. Estamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo. A mí me llama la atención que lo idolatran, digo lo idolatran porque yo, o no, como si realmente haya sido un fuera de serie. O sea, vamos, sí, grandes momentos, grandes condiciones, pero ganó una liga con América. No fue un serie de serie. Después volvemos, a ver, dije en cualidades, sí, pero después decimos, a ver, ganó una liga con América, ganó una Copa México. En selección, o sea, en selección el hecho de que no te importen las cosas y que vayas para el frente, eso te hace un referente, eso te hace importante, eso te hace, vamos, yo también ahí lo dejo con mesura, le reconozco todas sus cualidades, tuve la posibilidad de darle de patadas porque era un espectáculo en la cancha, pero sí de repente siento que nos volvemos locos con muy poquito. Te veías más chavo, oye, sí. Oye, me está acabando, ¿no? Me está acabando la tele. El pensar. Estoy de acuerdo en lo del chicharito, creo que Cuauhtémoc Lamp sí fue un futbolista mucho más importante que el chícharo, a pesar de todo lo que ganó el chicharito en Europa y tal, lo de Hugo me parece inadmisible. No, no, pero a ver, aquí hay de qué diferenciar, más importante o mejor que. Ah. Porque él dice que él se siente mejor que los otros dos. ¿Qué Hugo no? No, por eso, ¿qué es importante y qué es mejor? Más calidad futbolística que la del chícharo, sí. Entonces depende de muchos tantos. Lo que pasa que las palabras de Cuauhtémoc son, yo me siento mejor que ellos. Exacto. Él. Entra él, el ruso, en el terreno de la subjetividad, ¿no? Dice, la gente, ¿no? Opina que yo soy mejor, que el chicharito y que Hugo Sánchez. ¿Qué opina, ruso? No, bueno, primero, Cuauhtémoc Blanco es un personaje único y que él, que él, por lo demostrado en la cancha, se crea que es mejor que todos los demás, es lo que lo hacía ver en la cancha un personaje único. Porque si vos no te la crees, si vos no pensás que sos el mejor, entonces es imposible que haga las cosas que él llegó a hacer en la cancha. Tuvo la desgracia de no poder seguir creciendo por las lesiones que tuvo. De eso no tengo la menor duda. Que tenía unas condiciones bárbaras, sí. Que él puede, si quiere, llegar a compararse o pensar que es más que Hugo Sánchez con los siete pichichis que él llegó a lograr en Europa, o más que el chicharito que le tocó jugar en el Manchester y en el Real Madrid, está bien, está en su derecho de pensarlo. Después, además, podemos llegar a pensar o sugerir o animarnos a decir técnicamente era mejor, o le faltaba esto o le sobraba lo otro. Digo, a mí parece un futbolista fuera de serie. Y las comparaciones para mí son odiosas. Por más de que siempre he dicho que Diego es más que Messi. Y de eso no hay ninguna duda si se caliente Juanjo. Pero bueno, en ese caso, cuando ya hablas del número uno del mundo, es otra cosa, Juanjo. En selección mexicana, Juanjo, sí fue más importante, fue más definitivo. Influyente. Influyente que Hugo Sánchez. Pero si hablamos de un tema global, pues caray, me parece un disparate lo que dijo el Cuau, a quien yo admiro. Respeto muchísimo, un crack, un fenómeno, un fuera de serie. Pero Hugo, Hugo ganó todo. En el mejor equipo del mundo. Sí, sí, probablemente, con respecto a la pregunta de Beto, qué es más importante y qué es mejor. Probablemente mejor en cuanto a condiciones. Y más importante es en cuanto a lo que logró con esas condiciones. A mí me parece que probablemente Cuauhtémoc Blanco haya sido un jugador técnicamente súper dotado, pero no llegó a ser tan importante como sí lo fue Hugo, siendo tantas veces campeón con Real Madrid y tantas veces goleador de la Liga Española. Más allá de que después en la selección sabemos que él nunca pudo respejar todos esos números. Coincido lo que decía, y me preocupa porque hoy coincido mucho con el ruso. Estos personajes tienen tanta personalidad. Es como traerlo al día de hoy al Dibu Martínez. Muchas veces algunos lo critican al Dibu por la manera en la que se expresa o cómo le hablan a los rivales. Pero si no tuviera esa personalidad y si no fuera tan avasallante, probablemente no hubiera logrado todo lo que logró, que termina siendo nada más y nada menos que un campeonato del mundo. Y me parece que en Cuauhtémoc siempre su personalidad, tan excéntrico, tan prepotente a nivel de personalidad, lo ha hecho un personaje absolutamente rico. Y a mí, que he sido contemporáneo, realmente cuando enfrentabas a un equipo en el que estaba Cuauhtémoc Blanco, a vos te daba temor porque era un tipo que sabía que en cualquier momento te podía torcer un partido. Yo creo que lo que transmitió o transmite hacia la gente es en donde marca mucha diferencia, ¿no? Yo creo que coincidimos en cualidades, sí, muchas cualidades, mucha calidad, también lo dije. Pocos logros. Si no se hubiera lastimado con esa entrada contra Trinidad, hubiera sido una carrera tremenda porque, bueno, sano volaba. Volaba desde que tenía 17, 18 años, volaba por fuera. Y después se hace más pensante, más técnico, más pausado porque le pierde velocidad. Y después, yo insisto, lo que transmite, acá estamos viendo un comparativo con selección. Vamos, con selección es muy complicado, ¿no? Es complicado poner a Hugo Sánchez y a Cuauhtémoc Blanco, por Dios. No, no. O sea, Cuauhtémoc jugó Juegos Olímpicos. Cuauhtémoc estuvo en eliminatorias. Cuauhtémoc estuvo en las confederaciones que gana México. Entonces, en cuanto a importancia, hace más Cuauhtémoc Blanco que Hugo Sánchez. Por supuesto que lo hace más. Pero de repente dices, mejor, quién es mejor, quién es más importante, entramos en el área de la subjetividad. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que él comenta y dice tiene un montón de aristas, ¿no? Digo, en este momento, hablo de este momento, ¿no? Lo que él está viviendo, lo que él vivió como jugador, lo que vive hoy, ¿no? Ahora, si vas a poner en una balanza condiciones, este, de afuera de serie, este, en condiciones, era mejor que cualquiera. Yo te lo digo. Yo estoy de acuerdo. Pero yo te pregunto, ¿las condiciones técnicas de Hugo, por ejemplo? Sí, sí puede ser goleador. No, no, no. ¿Y con la pelota? Con la pelota, pero goleador. ¿Estás de acuerdo con goleador? ¿Pero qué goleador? Posiciones diferentes, claro. Remataba con la derecha, con la izquierda, con la cabeza. ¿Pero dónde empieza Hugo, por ejemplo? ¿Dónde jugaba Hugo cuando empezó? A ver. ¿El extremo izquierdo? Sí. Y volaba por fuera, y tiraba centro. ¿Y dónde empezó Cuauhtémoc? Por derecha. Por derecha, jugaba con nosotros. Me tocó jugar con Cuauhtémoc. Volante por izquierda, volante por derecha, lo tiraba por ahí, el zurdo lo hacía jugar, ¿no? Ahora, en condiciones, después de ver a este muchacho jugar mundiales, Ah, muy inteligentes. Ninguno se compara a él. Y probablemente el futbolista mexicano más influyente en cuanto a selecciones nacionales se refiere, ¿no? En la historia. Totalmente de acuerdo. En la historia, ¿no? Totalmente de acuerdo. México no ha trascendido en mundiales, pero yo creo que este tipo sí se ponía de verdad la camiseta. Lo que transmitía. Y se echaba al equipo al hombro, ¿no? Algo que no ocurrió con Hugo Sánchez. Correcto. Lamentablemente, ¿no? Sí. Vamos a ir a... Sí, marcaba diferencia. Sí, claro. Marcaba mucha diferencia. ¿Sabes qué? Yo a veces me pongo a pensar, ¿recuerdan aquel Salvador que calificó, el mágico González? ¿Cómo no? Sí. Digo, jugaba con la chelona, jugaba con pajarito, pero el mágico era algo distinto y sobre todo en las elecciones. Y entonces ese tipo representaba algo diferente para sus compañeros, para la gente que lo enfrentaba y para el público sobre todo. Todo estaba metido sobre él. Un fenómeno, un fuera de serie, que en una de esas, si hubiese jugado como quiso en su momento, que lo quiso llevar Menotti junto con Maradona al Barcelona, hubiésemos visto otra cosa. Bueno, no se dio por diferentes circunstancias a la del Cuau, ¿no? Ya nos fuimos al blanco y negro, pero para los chavos, busquen videos del mágico González. Extraordinario. Busquen videos del mágico González. Espectacular. Bueno, ¿qué decía Maradona de él? Claro. Hombre. Para Maradona. Era el mejor. Sin duda. El mágico González. Vamos a la pausa. Volvemos a punto final. Hablaremos del amistoso México contra Estados Unidos. ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del tráfico, del clásico del tráfico? ¿Y es gratis? Completamente gratis. Mira, lo que tienes que hacer es sintonizar este sábado, 8 de abril, capturar la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte, sintoniza y gana. Están bien bonitas. Y son gratis. Y como a ti no te gusta pagar, pues para ti te viene como anillo al dedo, ¿no? Claro. Vamos a... A ver, escuchamos a Hudson y a Diego Coca, técnicos de México y Estados Unidos. Una rivalidad que yo digo que es un privilegio poder ser parte y poder jugar un partido de estos. Nosotros estamos con muchísimas ganas, muy motivados de poder jugar contra Estados Unidos y sabemos que ganar a Estados Unidos sería un paso muy importante y una cuota de confianza muy importante. Así que esperamos ese partido con muchas ganas, nos vamos a preparar de la mejor manera y sabemos que va a ser un partido muy difícil. Para mí, este, el Allstate Continental Clásico, es obviamente un gran juego para ser un partido. Y como has dicho, nosotros vamos a ganar este juego. Probablemente la cosa más importante es que balanceamos la squadra de la correcta manera, que vamos a ir a la Liga de la Nación y luego a la Copa de Gol. Estados Unidos contra México en Glendale, Arizona, 19 de abril. No es fecha FIFA, es un partido amistoso. No vienen los pesados. Pero siempre es importante ganarle a Estados Unidos. Sí, ¿cómo no? Claro. ¿No? Aunque sea un partido por naranja o por limón o por lo que quieras, es importante ganar. Por aguacates. Porque además, igual metes un manotazo en la mesa para lo que se viene, ¿no? Para jugar a los de la Liga de México contra los de la Liga de Estados Unidos. Acá no hay amistosos, ¿eh, Juanjo? Acá no hay amistosos con Estados Unidos. No hay amistosos. Quiero ser muy respetuoso en mis conceptos, pero yo no entiendo esta clase de partido. Porque después, cuando a la Selección de México no le va bien, decimos que los partidos se organizan exclusivamente para facturar, para vender muchos tickets en Estados Unidos o en México o en donde fue. Y es para eso. Digo, la verdad, bueno, entonces, pero digo, hay que decirlo, lo quiero decir de antemano. Esta clase de partidos, fuera de fecha FIFA, y la verdad es que no llego a entender bien, porque vos vas a ver los planteles que va a poner, sobre todo México, cuando arranque la competencia oficial, pensando en la Copa América, ¿cuántos de estos jugadores van a llegar a la Copa América? Pero, Juanjo, hay que cumplir con un contrato que hay, y el cual, si no lo cumplís, tenés una multa y cobras una cierta cantidad de dinero por jugar, creo que son entre 5 y 8 partidos en el año. Bueno, pero entonces seguimos privilegiando los contratos en el punto. Y bueno, que se la van de los técnicos igual, últimamente hasta los amistosos pierden. Así que bueno, que traten de ganar uno, hermano. Sigue siendo la misma empresa, ¿verdad? Sí. La que organiza los jugadores. Sí, correcto. Y pues, sí, pero no tenés que dar. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú crees que estos partidos no sirven para nada? Pues nomás sirven para calentar al vecino del norte y a los mexicanos, y si la cosa sale mal, como dice el ruso, pues nos va como a la patada. O sea, pues mira, no vendrían todos estos, o sea que, pues, son los que juegan por allá, dirían. Que sería bueno, te voy a decir más. Te voy a decir más, sería bueno porque podríamos ver jugadores de la liga, en este momento pasan por un buen momento, Puedes ver a Kevin, al hijo del Guamerú. Puedes ver a muchos. Qué bueno que dices eso, porque digo, creo que hay muchos jugadores que hoy pasan por un buen momento, y creo que sería también, digo, equiparar, ¿no?, qué hay afuera y qué hay adentro, ¿no?, para después hacer una selección. Bueno, pero que lo hagan en una práctica. El tema es que lo hacen en un partido oficial. ¿Y qué pasaría si pierde Coca, Juanjo? ¿Qué pasaría si pierde Coca? Claro, yo lo veo a Coca queriendo hacer los deberes, queriendo quedar bien con todo el entorno, diciendo es un partidazo, y él íntimamente debe decir, si pierdo, me va a dejar condicionada la derrota contra Estados Unidos. Si hay alguien que quiere evitar ese partido, para mí es el propio Coca. Pues claro. Estoy de acuerdo. Bueno, pero no hay ninguna duda, porque este partido va a condicionar lo que se vengan las semifinales que se van a jugar en Las Vegas, seguramente. Y te reitero, de perder este partido y después tener la suga al cuello y no ganar los otros dos torneos, que son la Nation y la Copa Oro, olvídate, Coca selección, van a buscar otro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no andaba muerto, andaba de parranda. Ya está el turco, Mojámed, ya entrenó con los Pumas. Volvemos. Y yo digo, ¿qué les costaba haber presentado al turco esta semana, no? No les costaba nada, ¿no? Hoy, hoy. Tranqui. ¿Por qué adelantarlo si tenía su fiesta, hombre? Porque era la urgencia de presentar a un entrenador. Sí, claro. La urgencia de decir, estamos haciendo las cosas bien. Pero ya empezamos mal. Pero cuando todos sabemos que hicieron todo mal. Totalmente. Lo digo yo, uno, yo, yo por lo menos acá expresé el tema de que tú cuando eres profesional, no hay firmaste un contrato, digo, por más fiesta, por más cosas que estés pasando, te tienes que presentar a trabajar. Ese es mi punto de vista. No, no estoy de acuerdo. No, digo, está bien. No estoy de acuerdo. Lo dan a la luz. Yo no estoy de acuerdo. Sal a la luz pública esto. ¿Por qué nos enteramos de que el turco tenía un compromiso? Con las redes sociales. No, no, no. También alguien en el club, dijo todo eso. Por eso, las redes sociales. Claro. Pero la culpa es del club. De acuerdo. Si el club se queda de acuerdo. Está bien. Totalmente de acuerdo. La culpa es del club. El club informa o realiza cosas que no debía haberlas hecho. Primero, el turco cuando lo llamaron seguramente dijo, mire el muchacho que yo esta semana no me puedo presentar porque tengo un compromiso. Si quieren firmamos la semana que viene porque es lo más correcto. Y el turco el que lo conoce dice, sí. Y esta directiva dijo, no, vení, firmá y después te vas. No, pero... Y entonces termina quedando mal el turco Mohamed. Claro, claro. Cuando yo sigo insistiendo, estoy... Cecilio, yo respeto mucho tu posición. No, no, sí está bien, digo. Acá yo no dejo nada. Yo, yo, personalmente, yo, Daniel Bailón, no dejo nada por mi familia. Si yo tengo un compromiso con mi familia y a mí me quiere alguien para que yo vaya a trabajar, sí, hermano. Sí, pero así las cosas bien. Pero trabajo la semana que viene. Sí, sí. Es tan simple como es. Claro, pero está bien. Lo que yo te digo es, ¿por qué no lo hicieron las cosas bien, como tú estás diciendo? Pero esos son los dirigentes. Esos son los dirigentes. Justamente eso. Yo capaz... Pero es problema de la dirigencia, no del turco. Claro, claro, Juan José. Es así, ¿me entiendes? Porque si vos lo firmaste y el turco, y yo conozco al turco, tú lo conoces al turco, y sabemos cómo es. Capaz que el tipo, como tú estás diciendo... Todos lo conocimos. Claro, capaz que el tipo les dijo vos, mirá que este no puedo ir este fin de semana. Y así fue. Vamos a ver. Y seguramente le dijo. Y estos fueron, y estos pelotudos fueron y agarraron los milagros. ¿Sabes qué, Juan? Termino, remato. No les digas así a los directivos. Digo, no, no son los directivos, son los de redes sociales, estos que están de la vuelta y, ¿no?, que para mí no hacen muy poquito. El club tuvo la culpa. No, no tienen nada que ver las redes sociales. El club tuvo los directivos. ¿Vean dónde salió la información? Que fueron a buscar a un entrenador... Sale de Pumas. ...que les dijo que todavía no podía asumir. Increíble. Yo les quiero adelantar que Pumas no va a calificar, o sea que no pasaba nada si lo presentaban una semana después. Pues está ahí, ¿no? Aparte, no, pues ¿cuál está ahí, hombre? Pues están todos, menos Mazatlán. Sí, pero ve, o sea, el calendario está pesado, ¿no? O sea, a San Luis está ganable. Contra Toluca yo lo veo muy complicado, contra América también y contra Monterrey también. Corjito, yo te hago una apuesta que el turco los califica a repechados. ¿Crees, ruso? Sí, estando el turco cualquier cosa puede pasar. ¿Seguro? ¿Pasó lo mismo cuando agarró Monterrey en 2020 o 2019? Bueno, por lo menos que ponga... ¿Cuando agarró Monterrey? Por lo menos que ponga orden porque se han tragado 25 goles estos muchachos. No, pero eso es seguro. Hay ejemplos muchos de cuando el turco dirigió en la Argentina, Huracán, Independiente, cuando salió campeón, Ancan en América, en Tijuana. El tipo pone orden seguro. No se achica con nadie. Lo va a lograr. De ahí a que pueda llegar a rescatar algo este torneo es muy difícil. Ahora, la pregunta... Está a dos puntos de los 12. La pregunta, Beto y muchachos, la pregunta... Está en penúltimo, ¿no? Sí, está a dos puntos. La pregunta mía es, ¿tiene equipo? ¿Tiene calidad en el plantel para lograr lo que tú estás diciendo, Rousseau? ¿Para meterse a los 12? Sí, sí. Es el mismo equipo de Rafa Puente. Para el mensaje, sí. Es el mismo equipo de Rafa Puente. La defensa es malísima. La defensa es malísima. Es el mismo equipo. La defensa es pésima. No hay cambio. De tres cuartos para adelante, sí, tiene buen equipo. ¿Pero atrás? No, pero para meterse en los 12 sí tiene equipo. A ver, ¿a poco tiene activos de cambio el turco como para pelear? No. No tiene. A ver, a ver, la pregunta fue para meterse a los 12. ¿Tiene equipo? A los 12 tiene. A ver, me parece increíble que estamos hablando de Estados Puntos y es el lugar número 17 de la liga. Así la liga. El torneo es muy mediocre. Es muy mediocre. Pero es la liga. Jorjito, la liga es así. No es la culpa de espuma. Yo no sé si había otro técnico capacitado para sacarlo de estos y meterlo en repechaje. Y si ya lo mete a repechaje otra vez, es un grande con un técnico que ganó absolutamente todo en todos lados, que va a pelear por lo más alto. No tiene plantel, pero que lo va a pelear, lo va a pelear. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Volvemos para hablar del Atlas y también del León con Kakáv Liga de Campeones. El León derrotó 5 por 0 al Violet. ¿Así se dice? Sí, Violet. Es haitiano este equipo. Violet. Violet. No, Violet, porque es francés. Es francés. Violet. Violet. ¿Cómo ves el francés-ruso de Ceci? Violet. Un espanto. Un espanto. El primer gol fue de Mena al 8. Ahora, ahora, sí. Hice el primer gol Mena al 8. Fue medio circunstancial. Si uno seguía por las imágenes y lo que estamos viendo, que son 90% o 100% de llegadas del León, no vio la realidad de lo que sucedió durante el partido. Porque hasta el segundo gol, que fue el primero de Dávila, y hablo del 2 a 0, hubo un par de oportunidades para este equipo visitante. Hay un gol anulado. Que son rapidísimos, rapidísimos en los contragolpes y por arriba también. Inclusive hubo un gol que llamó la atención porque hubo fuera de lugar, bien cobrado el fuera de lugar, que pegó ahí, yo creo que pegaron un susto a los futbolistas de León y se dieron cuenta. Y ahí se prendieron las alarmas. El técnico estaba a punto de hacer unos cambios, no los hizo y se vino a la seguidilla de goles. Por eso les digo, el trámite es distinto. Cuando uno se sorprendió por la eliminación o lo que hicieron en la semana pasada o la anterior, tiene que ver con esto, que no supieron neutralizarlos. Hoy por hoy, a León no le quita nadie esta calificación. Sí, sí. Así jugó el León. A ver, pues te digo, Cota, Barreiro, Frías, Bellón, Iván Moreno, Campbell, Angulo, Mena, Lucas Romero, Dávila y Rubio. Dime, Rosario. No, 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 Campbell jugó de carlero por izquierda, me hizo cuando de carlero por izquierda jugaron por línea de tres. Y Romero más adentro, ¿no? Sí, sí. Y Romero jugó de volante defensivo, sí. Y Morero jugó del lado derecho, no de la izquierda, pero no importa. Empezaron con línea de cinco, terminaron con línea de cuatro. Pero jugaron esos 11, pero eso es a lo que la producción se quería referir. Dávila al 65 y al 83, ¿no? Después gol de Di Llorio y al final un gol de Elías Hernández. Pero lo que dice el ruso tiene mucha razón. Digo, hubo un lapso, un desarrollo del partido donde este equipo... Cuando le anula el gol. Sí, le anula el gol. Y ahí es en donde León despierta porque se estaba viniendo la noche, sí, por supuesto. Gol tempranero y luego se le empezó a complicar a Juanjo. Claro, claro. En la primera parte del equipo de León, pero lo termina resolviendo, pues como debe hacer, ¿no? Goleando a un equipo muy, pero muy inferior. ¿Y el Atlas? Mira. ¿El Atlas? Se quedó pasmado Juanjo con la victoria. ¿Y el Atlas? Y aquí, pues si quieren vemos otra vez al... ¿El Atlas? Ah, al Atlas, sí. Atlas. Se termina ganando con un penal... Perdiendo, perdiendo. Perdiendo, perdiendo. Perdiendo, perdiendo. Con un penal que se... Que se pasa un poquito. Camilo Vargas que se equivoca. Sí. Que había atajado cuatro pelotas de gol. Había sacado espectacular a mano cambiada, pero... Pues de nada, le sirvió. Termina perdiendo... Y el penal casi lo ataja también. Sí, se pasa un poco, ¿no, Rousseau? Ahora. Sí. Ahora sí, se pasa un poquito entendiendo que Santa María es expulsado al minuto 45 del primer tiempo. Y ahí es donde se complica absolutamente todo. Porque por trámite del partido, por momentos fue parejo. Y el Atlas tuvo las suyas también. Pero bueno, se termina llevando el resultado del equipo que a la postre hizo un poco más. ¿Cómo lo ven a Vargas? Si la eliminatoria sudamericana comenzara mañana, Vargas sería titular en Colombia en lugar de Ospina. ¿Cómo lo ven para ese puesto? Impecable. Bien, bien. Y aparte de plena madurez, ¿no? Sí. Titular. Bien, bien, sí. Vamos a escuchar al técnico del Atlas. Pues un resultado que... Que al final del partido no nos favorece. Tuvimos algunas acciones ofensivas que tampoco logramos ser eficaces. Y después, bueno, viene la situación de quedarnos con un hombre menos. Y nos tocaba trabajar. Nos tocaba trabajar el doble, ¿no? Y al final, bueno, pues comentemos un penal que nos pone unos cero abajo. Pero, bueno, se rescatan muchísimas cosas del partido. Pausa. Volvemos para platicar brevemente de los Tigres que van a visitar al Motagua. Tigres que ha tenido un bajón tremendo en la liga. Ya entrenó en Honduras. Se enfrenta este miércoles a Motagua. Partido bravo. Bravo. Y más como viene Tigres. Que viene mal. Bravo para Tigres. Bravo para Chima. Gran amigo el Chima. Gran muchacho. Pero veo que Tigres viene en bajada, ¿no? Desde que lo agarra. Viene complicado para Chima, ¿eh? Terminó 3-2 el partido en Toluca, pero la verdad es que le pudieron haber metido 5, ¿no? De acuerdo. Vamos a revisar la encuesta. Estamos a punto de despedir. Debido a la sanción de dos partidos, ¿a qué equipo le afectará más la ausencia de su técnico en la banca? La gente cree que a la América creen que Fernando Ortiz es más influyente en el banquillo que Nicolás Larcamón. Diego Mejía se queda, que fue auxiliar institucional. Trabajó mucho tiempo, ¿no? Ya tenía tiempo trabajando en Bravos. Y de acuerdo a lo que escuchemos con Miguel Garza, se queda al ojareta del torneo. Juanjo, qué placer. Visítanos más seguidos. Abrazo grande. Bye, Juanjo. Chao, Juanjo. Buenas noches. Un saludo. Gracias, Rosito. Seximo. Dale, padre. Buenas noches. Padre. No habías ajalado. De mí. Buenas noches. Que descanse. Hasta mañana. No habías ajalado. No habías ajalado. No habías ajalado.